La situación de Carlos Cacho, la defensa de su víctima, apeló el mandato de libertad en su contra. Así es, el conductor de televisión además fue separado por tiempo indefinido de su programa. Estas imágenes corresponden al mismo instante del accidente. Aquí se puede ver a Carlos Cacho muy cerca de su víctima, mientras Humberto Izarra, vigilante de 48 años, es atendido por los bomberos. Precisamente el abogado de la víctima solicitó esta mañana a la Municipalidad de San Isidro la copia del video de las cámaras de seguridad para iniciar una batalla legal que por un lado busca la conciliación, pero que de otro no descuida que el Poder Judicial se encargue que caiga todo el peso de la ley sobre el animador. Que él se vea presionado por las circunstancias. Tenemos también que asegurar la salud de mi patrocinado. Su preocupación se centra en que su patrocinado está haciendo uso de un SOAT cuya cobertura ya se gastó. Y lo que es peor aún, que no se explican de dónde salió. Porque según consta en el atestado policial al que tuvimos acceso en exclusiva, el vehículo de Cacho no lo tenía. Y el que presentó no correspondía al auto que manejaba. Esta mañana la víctima fue operada y necesita dos intervenciones más. ¿Cuánto es el monto que llega al SOAT? Un promedio de 18.500. No, no, no podría. ¿Eso se la varía en...? En estos días, señorita, si no es hoy día. Frente a esta situación, el abogado acudió al juzgado permanente donde presentó por escrito la apelación al mandato de comparecencia restringida dictada contra el maquillador. Esto no significa de que solicitamos una carcelería para el señor Cacho. Lo único que estamos solicitando es que se eleve este documento y que lo muestren las pruebas valorativas. La voluntad expresa de ambas partes de llegar a un acuerdo aún existe. Sin embargo, no hay fecha y lugar para concretarlo. Queríamos conocer sobre el tema de la conciliación. ¿Cómo va el caso? Disculpe, no le puedo dar información en estos momentos. Mientras se ponen de acuerdo, según la propia manifestación ante la policía, el conductor de televisión señaló que conducía a una velocidad de 40 a 60 kilómetros por hora que estuvo bebiendo desde las 2 de la madrugada. Primero en un bar en Miraflores, en donde tomó un vaso de whisky y le regalaron la botella. Luego se dirigió en su auto Honda Guinda, otro local de Barranco, donde compró otra botella del mismo licor. Esta tarde se conoció que Carlos Cacho fue suspendido de la conducción de su programa Mil Disculpas hasta que se aclare su situación legal. Y un patrullero que tenía el SOAT vencido provocó un aparatoso accidente en San Miguel, un choque. La unidad policial, que iba a toda velocidad, envistió un vehículo, resultando herido un paciente con cáncer. Pudo ser fatal. Según decenas de testigos, cerca de las 8 de la mañana, este patrullero cruzó a toda velocidad y sin señales de emergencia la intersección de las calles Pomalca y González Prada en San Miguel, impactando violentamente contra este automóvil particular, terminando ambos vehículos casi empotrados contra esta vivienda. Ni la sirena, ni la circulina, ni el pito, nada. Lo ha impactado así, al seco, y lo ha empotrado contra la pared. El patrullero de placa PL 7405 de la Comisaría de San Miguel era conducido por el suboficial superior, Carlos Pinto Rivero, mientras que el conductor del vehículo particular, quien resultó herido con fuertes golpes en la cabeza y cadera, fue identificado como Rommel Eduardo Vera Ugaz, de 51 años, quien se dirigía al Hospital de Enfermedades Neoplásicas para tratar el cáncer que padece, cuando fue embestido por el auto policial. Fue conducido de emergencia a una clínica particular. Incluso han tenido el descaro de quererlo movilizar, y la gente que ha visto han ayudado y han impedido el movimiento de la patrulla. Los vecinos se mostraron indignados por la actitud de los policías, afirmando que pudo tratarse de una verdadera tragedia, pues a esa hora muchos niños iban con sus madres al colegio, que está a una cuadra de donde ocurrió el accidente. Un mayor de la comisaría del sector llegó al lugar, dijo que la unidad se dirigía a una emergencia. Esto yo creo que ha sido casual en circunstancias que el patrullero ha ido a hacer una intervención policial. Ambos vehículos fueron conducidos a este taller para ser reparados. Aquí encontramos al policía que conducía a la unidad, aunque al principio quiso negarlo todo. ¿Usted iba manejando el vehículo? Porque nos han dicho al mismo mayor que usted iba manejando. Muy nervioso, minutos después, no le quedó otra que aceptar la verdad. ¿Pero usted iba manejando? Sí. ¿Y por qué no le dio ahí y nos dijo que no había manejado? No, no lo estoy negando. En este taller pudimos observar que la unidad policial no tenía SOAT actualizado, pues la única calcomanía que estaba en el Parabrisas era del 2008. Cambiando de información, otro niño recibió una brutal golpiza, esta vez de manos de un policía en Oxapampa. El agente, según la denuncia, le pegó con un palo al interior de la comisaría. Este niño de solo 12 años se ha convertido en una víctima más de la violencia. En las piernas y el abdomen del menor se aprecian las huellas de la brutal golpiza que recibió. Los hematomas fueron provocados por el técnico de primera de la Policía Nacional, Arturo Cabezas. Lo peor es que el suboficial golpeó con un palo al menor dentro de la comisaría de Villarrica en Oxapampa, según denunciaron. Mi hermano me ha echado la culpa porque me ha robado un DVD. ¿Qué te mencionaba al momento que te pegaba? Me pegaba, me pegaba y se me hiciera, tuvo un ataque. El menor llegó a la dependencia policial junto con otros niños acusados de robar un DVD. Sin embargo, todos fueron recogidos por sus padres, a excepción de la víctima, quien es huérfano. Debido a este hecho, la...